Mientras tanto nosotros continuamos con la información, mire malas noticias, en Guerrero asesinan al candidato del PRI a la presidencia municipal de Atoyac de Álvarez. Ángel Galeana nos tiene toda la información. Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal Irán? Muy buenas tardes. Informarte que ayer 31 de diciembre fue asesinado Adolfo Serna Nogueda, quien de acuerdo con los primeros reportes era aspirante a candidato a la presidencia municipal de Atoyac de Álvarez, ubicado en la región Costa Grande de Guerrero. De acuerdo con los reportes policíacos, Irán, Adolfo Serna fue ejecutado la noche de ayer, alrededor de las 9 de la noche, por sujetos desconocidos cuando salía de su domicilio, ubicado en el mismo municipio de Atoyac. Hasta el momento las autoridades no han encontrado, dado con el paradero de los responsables de este homicidio. Comentarte que Adolfo Serna, además de dedicarse a la política, se desarrollaba como empresario en el área de la construcción. Y pues bueno, este asesinato, Irán, se da en medio de una jornada violenta en contra de la clase política. Recordar que apenas el jueves pasado fue asesinado el alcalde de Petatlán, Arturo Gómez. El sábado pasado fue asesinado un exfuncionario del municipio de Siguatanejo. Y pues bueno, ayer domingo se da este asesinato en contra de este personaje político, que pues de acuerdo a declaraciones que han dado diversos actores políticos aquí en Guerrero, pues enrarece el clima electoral para el 2018. Este es mi reporte, Irán. Muy buenas tardes. Bien, Ángel, muchísimas gracias por la información desde Guerrero. Y como bien lo dices, en menos de una semana, tres exfuncionarios asesinados. Estaremos muy al pendiente. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.